¡Cerra! ¡Listo! Estamos en un especial de desayunos. Hoy, a partir de hoy, la vida va a cambiar porque jamás van a tener un desayuno nada más de cereal con leche. No, hoy les vamos a hacer desde huevos, carne, hoy les vamos a hacer unos waffles. Olvídense de ir a esas tiendas gringas a comer waffles porque este de acá nadie lo tiene y van a hacer todavía la envidia de todo el barrio. ¿Cómo ves? Pues la gente hace fila los fines de semana para pagar al restaurante ese que dice. Es impresionante, pero aquí vamos a hacer mejores waffles porque estamos en cocinados mexicanos. Bien fácil, necesitamos los ingredientes, quesarina, huevo, leche, cosas muy facilitas que podemos tener en casa. ¿A ti te gustan los waffles o no? A mí, cómo no, óigame, todo lo que engorde a mí me gusta. Es que es buenísimo. Todo lo que me dice Pipe que no debo comer es lo que a mí me gusta. Exacto, exacto. Llevarle la contra al Pipe. Una rebeldía, sí. Así no, por lo general, si Pipe te dice no, quiere decir que está buenísimo. Es correcto, así es, así es, así es. Tengo mucho coraje porque Toño no me guardó de sus huevitos divorciados. ¡Oh, te guardé! No me va. Pero estabas bien, bien ocupada mi calidad cambiando. Estaba platicando y me los perdí. ¡Hombre! Esta, esta opción, digamos, no tienen mucho tiempo en casa, esta masa ya la pueden tener hecha y la pueden estar usando durante la semana y la van congelando y todo. Así que no hay ningún problema de que no hay desayuno o que los peques, esto les encanta. A los niños, no hay niño que no le guste el waffle, ¿no? Sí, definitivamente. Pero vamos a hacer la diferencia. Siempre vamos a tener una base que siempre va a ser harina, huevo, azúcar, el polvo para hornear, que es el impulsante para que puedan cocer. Y aquí le podemos ir cambiando. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar azúcar, azúcar natural, moscavado. Pueden ponerle piloncillo rallado si ustedes quieren. ¡Uy, uy, uy, mamá! Y no es mucha azúcar. No, o sea, la misma cantidad, la cantidad del azúcar que lleva la receta, que está el cintillo ahí abajo, lo pueden ir cambiando y pueden ir cambalacheando. El chiste es de que vayan jugando y que no sea una receta siempre la misma, que sea monótono, sino al contrario, le puedan dar mucho juego. Lo estoy haciendo con cuchara. No necesitan la batidora, aquí lo estamos haciendo rápido de volada, así que no va a haber ningún problema. Oye, José. ¿Qué pasó? También el electrodoméstico de los waffles, ay, es económico, ¿no? Sí, realmente son muy económicos. A ver, tengan una idea. Ahí les va la historia de los electrodomésticos en México. Ah, caray. Desde hace más o menos unos 20 años, México realmente tenía una economía muy cerrada, no teníamos tratados de libre comercio. Ajá. Al abrirse el país, nosotros nos hacemos productores de electrodomésticos para toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos y Canadá. Made in Mexico. Made in Mexico. Quiere decir que nosotros producimos todo esto y por eso tenemos precios tan bajos en nuestros electrodomésticos como las sandwicheras, las licuadoras y en este caso son las waffleras. No les dé miedo, realmente son precios muy económicos en donde podemos empezar a usar esto y tener una opción muy buena de desayunos en casa. ¿Vale? Eso. Y aparte, ya sabemos a dónde nos podemos sacar. ¡Joséptica! 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 A mí se me hace que quieres que se acerque el electrodoméstico a casa. Por supuesto. ¡Joséptica! ¡Joséptica! Por ejemplo, este maravilloso artefacto. ¡Joséptica! Que parece una raqueta de ping pong. Con el señor Negro y Decker. ¡Joséptica! Bueno, estamos haciendo waffles. Aquí ya le estoy poniendo el impulsor. Esta es la receta del restaurante ese que ustedes van. ¿Cuál va a ser el diferencial que les vamos a dar aquí en Cocineros Mexicanos? ¡Lo tengo aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde! ¡Ya me copiaste! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, en el cacao de la sabiduría! ¡Pulpa de fresa! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ellos no tienen ningún sabor! Nosotros sí le podemos poner todas las frutas que nosotros queramos. Lo podemos hacer de plátano, lo podemos hacer de maracuyá, lo podemos hacer de plátano, de lo que ustedes quieran. Hoy estoy utilizando fresa porque estamos en temporada y esto le va a dar un sabor bien distinto a nuestro waffle. ¿Cuándo habían visto un waffle que tuviera fruta natural en el interior? ¡Qué buena! ¡Ahí te aventaste el kilo de papa, creo que de tomate! ¡Exacto! ¿A cómo está el de fresa? Para ver si... Fresa, la caja de fresa está en 43 pesos y la de media está en 24, para que lo vean. Compren el grande. Muchas veces cuando tenemos la cajita de fresa, ¿cómo lo debemos este...? Híjole, me van a matar los supermercados, pero pues porque ustedes ven cocineros mexicanos, les voy a decir cómo deben de agarrar las cosas en el súper. ¡Ay! ¿Cómo? Existe algo que se llama PEPS, primeras entradas y primeras salidas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, digamos... Hay que hacerlo con la gente humana. ¡Ya! ¿Cómo? Imagínense. ¿Qué pasó? Mira, hay que... Ah, bueno, vamos a hacer. Vamos. Mi queridísima, este... Conciana, güera, vente para aquí. Enfila, enfila. Véngase, véngase. A ver, vamos. A ver, vamos al súper, ¿no? Ok. Ponnos nombre, ¿yo qué soy? ¡Pongan atención! Ahí les va. ¿Qué soy? Ok. Entonces, hoy tengo nuestros anaqueles, ¿sale? Entonces, imagínense que todas estas son cajas de fresa. Mi queridísimo Toño y Gaby, vénganse a este lado. ¿Nosotros somos anaqueles? ¿O qué somos? No, aquí de este lado, a este lado. Ustedes son cajitas de fresa, vente, Toño. ¡Ay, cajitas de fresa! Son cajitas de fresa, ¿sí? Ponca de fresa, mi queridísimo Toño. Eso, es exacto, el ligador. Ok, bueno, entonces, aquí están los productos en el anaquel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Llévame, llévame! Lleva, llega nuevo producto, que son estas dos cajas nuevas a nuestro supermercado. No los voy a poner aquí, ¿cierto? Porque este lleva más tiempo. ¡Oh, no! Entonces, lo que tengo que hacer es de que lo nuevo no se va aquí, sino yo lo pongo de este lado. ¡Oh, no! ¿Estamos? Porque esto se va al final, tenemos que sacar lo que está en lo que cabe más viejo. ¿Sí? ¡Vénganse para acá! ¡Gracias, José Ramírez! ¡Vénganse, vénganse! ¡Ya quiero salir! ¡En lo que cabe! ¡Fírate! 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 ¡Déjame terminar! A ver, ¿qué quieres decir? ¿Me estás diciendo vieja? ¡No, jefecita, yo te quiero mucho! Ok, bueno, entonces, si ustedes ven que lo de adelante es lo más viejo, yo les recomiendo que agarren lo que está hasta atrás. ¡No, no! ¡Llévanos a nosotros! Y se los llevan a casa, ¿sale? Eso es el tip que yo les doy, que aunque me quieran matar los comercios de supermercados, pero aquí en Cocina Mexicana les vamos a dar lo más. ¡Bravo! ¡Por eso no se acercan los supermercados! ¡Ah, les va! ¡Listo! ¡Buen tip hasta para ir al super! Bueno, seguimos aquí con los waffles, aquí los ya vamos a empezar a trabajar. Yo les recomiendo que lo dejen reposar unos dos minutos, pero ahorita con la demostración ya quedó, ¿sabes? Entonces, tenemos nuestro electrodoméstico, ellos van a tener dos focos, uno verde y uno rojo. El verde nos va a decir que ya está lista la máquina para poder ser trabajada. Vamos a abrir por acá. Cómo se ve que no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, ¿eh? Exacto, exacto. Vean, vamos a ponerlo acá y con lo que dan las cuatro primeras, vean cómo queda. ¡Ay! Vean nada más. Este ahí se quedó una. Vean, para que vean que es fresa, ¿eh? De verdad. Ahí quedó. ¡Listo! ¿Y no se pueden dejar esos pedacitos? No tantos, no, más chiquitos sí. Ah. Mientras tanto, vamos a hacer una mezcla de fruta. Mi querido Otoño, dime. No, 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 te quería ayudar y recordarte. Sí. Que los bellos fabricantes de aquella fabuloso artefacto que parece raqueta de ping-pong. Ajá. Invitados completamente a que nos esté preparada. A nuestro preparado, por supuesto, para que vean. Con cuidado. Vean, vamos a poner azúcar, vamos a hacer un caramelo directo, nos vamos a ayudar a hacer una tipo jalea en el momentito, la fruta que ustedes quieran, ¿eh? Aquí yo, porque estoy utilizando frutos rojos en la receta, pueden usar mango, guayaba, que ahorita es temporada muy sabrosa, así que no se puede pregar. Entonces, mientras que yo estoy haciendo aquí la jalea, le voy a poner el azúcar, se va a derretir y después le voy a poner los frutos rojos y lo voy a saltear. Entonces, ¿regresamos, mi queridísima güera, o no? Pues tú mandas un corte y volvemos. ¡Eso, perfecto! ¡Estamos en cocineros! ¡Mexicanos! ¡Venga! Bueno, vamos a terminar ya nuestros waffles. Vean, de este lado puse un poco de azúcar y puse los frutos rojos y se fueron deshaciendo, deshaciendo, vean, vean esta chulada. Ahí les va el plus de esta receta. Si quieren hacer esta receta, hacerla para frío, van a ponerle aquí gelatina, una cucharada de gelatina, lo van a poner en el refrigerador y tienen una gelatina de frutos rojos, ¡deliciosa! Ahí les va, dos por uno todavía en esta receta, ¿cómo ven? ¡Andale! Bueno, aquí ya tenemos nuestro waffles. ¡Wow! ¡Dios de mi vida! ¡Miren nada más! ¡Recién saliditos! ¡Te odio y te amo! ¡Miren, qué chulada! Ahora, tips de los waffles. El waffle no tiene que ser duro, el waffle tiene que ser suavecito. ¡Qué rico! Para que a la hora que nosotros lo partamos, salga el vapor y quede súper sabroso, ¿eh? Yo comprando los congelados. Los puedes congelar, claro, ¿eh? No, yo los compro ya congelados. ¡No! ¡Hombre! Recuerden que para que quede así suavecito, nosotros les debemos de poner el impulsor, que es el polvo para hornear, y después el huevo, y tiene que estar movidito, nunca en batidora, porque si no, entonces vamos a generar muchas burbujas en el interior y se va a cocer muy rápido y entonces va a quedar duro, ¿sale? Entonces, este ya lo tenemos por acá. Vamos aquí de este lado. Ahí está mi queridísima abuela. Y fíjate qué sencillo te vi, a mano, rapidito. ¿Se puede? Sí, claro. Ya le queremos meter a la cabellita. Sí, métale chop, métale chop. ¡Qué rico! El chopeadito. ¡Ay, qué rico! Vean nada más. Entonces, para terminar. Y un vasito de leche fría, José. ¡Uy! Un atolito. ¡Madre mía! ¡Ahí les va! ¡Qué rico! ¡Un atolito! Vean, ahí está como el ojo de Sauron. ¡Vean! Oye, José, ¿y no están tan dulces? No, nunca. No tienen que ser dulces. Eso a mí, ya saben, a mí me gusta rico, pero no tan dulce. ¿Sale? Entonces, vean, vamos a poner la fruta en la parte de en medio para que no se nos, ¿cómo se llama? No pierda su temperatura. Y después, todo el juguito va a ir al lado de, miren qué chulada. Vean nada más. ¡Qué delicioso! ¡Santo cielo! Y yo, y yo, y yo en verano. ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Un aplauso para estos guapos hombres! ¡Qué maravilla! ¡Era nada más! ¡Sac! ¡Listo! La receta la tenemos en pantalla. Por favor, entren a nuestro canal de YouTube. ¡Uf! Y denle suscripción, le dan un like, que es una manita arriba, y dejen el mensaje de las recetas que ustedes quieran. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cocineros mexicanos!